En el inicio de la Cumbre de Integración por la Paz, representantes de 50 países coincidieron en la idea de seguir trabajando desde todos los sectores para conseguir el tan anhelado objetivo de la paz a nivel mundial. La diferencia de culturas presentes en el evento es para Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, una de las fortalezas de esta cumbre, de la que espera salgan varias propuestas en favor de este objetivo. Reunir personalidades en los diferentes campos en que interactúa el ser humano para poder aportar, traer proyectos, iniciativas, campañas, programas que ayuden a la construcción de una cultura de paz. En la cumbre promovida por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se dio apertura al Foro sobre Responsabilidad Social, Empresarial y Desarrollo Sostenible, en el cual participaron representantes de Colombia, Paraguay, Panamá y España. Cada una de las sesiones, al terminar la jornada, presentará sus conclusiones, las cuales se reunirán y durante el próximo año se van a presentar ante los diferentes organismos internacionales, bloques internacionales, con el propósito de promoverlos para que sean de cumplimiento en todos los países. Este evento, que se realizará hasta el viernes y que tiene sede en Asunción, está distribuido por jornadas y materias. Servirá para tratar temas de responsabilidad social, empresarial, desarrollo sostenible, justicia, política o educación.